bueno gente que resulta que esta semana ha sido una semana muy movida porque obviamente está el cómic con allá en brasil y ha salido el trailer de indiana johns 5 el gran regreso de harrison ford así que vamos a reaccionar al mismo en una dos y tres ahí va los visuales están las escenitas mira el gran harrison ford no creo en magia pero algunas veces en mi vida he visto cosas cosas que no puedo explicar y no he dado creer que no es tanto lo que creas es que tan fuerte lo escuchas lo crees y la musiquita super reconocible el gran john williams tremenda despedida porque esto creo que es la despedida ¿no? indiana johns at the dial of destiny oh ok junio 30 junio 30 bueno la verdad es que me ha gustado bastante digo creo que esto es una despedida de de harrison harrison ford al personaje digo yo pensé que ya había terminado con el personaje pero bueno para acá lo hemos vuelto a ver mucha nostalgia la nostalgia vende para el que piense que no vende la nostalgia la nostalgia si vende así que ahí está mi video reacción de de indiana johns no sé que te ha parecido a ti coméntamelo en la caja en los comentarios si te gustó si no te gustó y si te gustó mi video regalame un like recuerda suscribirte activa la campanita para que tu te dice cuando tengo un nuevo video y recuerda seguirme en mis redes sociales que ahora estará presente en pantalla en este momento como siempre te digo nos vemos en el cine chau